... ...hay diferentes circunstancias, una serían aquellas mujeres... ...que piensan demorar la maternidad más allá de los 35 años... ...porque sabemos que a esa edad la fertilidad comienza a declinar... ...otro grupo de mujeres serían aquellas que en un control ginecológico... ...rutinario se detecte que tiene pocos folículos antrales en la ecografía... ...esto significa que tendría pocos óvulos... ...o bien se hace una determinación de hormona antimuleriana... ...y esta resulta baja... ...o bien tiene un ovario de tamaño disminuido... ...ya sea por cirugía o bien aquellas mujeres que se han tenido que someter... ...a un tratamiento quimioterápico... ...todas estas mujeres mediante un sencillo test... ...que consistiría en una ecografía y una determinación de hormona antimuleriana... ...que podemos hacer en la clínica en el curso de un par de horas... ...pues podría asesorarse de cuál es su reserva ovárica... ...y si le convendría pues congelar sus óvulos para hacerse... ...finalmente una autodonación de óvulos. ...como sabemos que la donación de óvulos es el tratamiento... ...que mejor resultado tiene en reproducción... ...pues siempre sería buena idea que una mujer se donara sus propios óvulos... ...cinco o seis años después de haberlo obtenido. La edad ideal para preservar la fertilidad, para congelar óvulos propios... ...pues hay que decir que idealmente es antes de los 35 años... ...porque a partir de los 35 años ya sabemos que los óvulos van acumulando... ...errores sobre todo de tipo genético en el ADN... ...y entonces pues los óvulos que van a dar una tasa de embarazo... ...más alta en el futuro será en aquello obtenido antes de los 35 años... ...que es la edad ideal, si bien se podrían conservar a cualquier edad.